El avión espacial X-37B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha pasado 600 días en órbita terrestre en su actual misión y se acerca al récord de permanencia de este programa. La misión OTV-4 de este avión robotizado despegó en lo alto de un cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral el 20 de mayo de 2015. Actualmente está a dos meses de batir el récord establecido por la OTV-3 que concluyó en octubre de 2014 tras 675 días en el espacio. Como la mayor parte del programa y sus misiones es secreto, se desconoce tanto el tiempo que resta de misión como lo que está haciendo mientras circunda la Tierra. Hasta la fecha solo dos vehículos X-37B reutilizables han sido confirmados en la flota de aviones espaciales. La misión actual es el segundo vuelo del segundo vehículo X-37B construido para la Fuerza Aérea por Boeing. El avión espacial militar parece una versión en miniatura del ya retirado transbordador espacial de la NASA. El X-37B tiene solo 8,8 metros de largo y una envergadura de casi 4,6 metros. En comparación, los transbordadores espaciales tenían 37 metros de largo y una envergadura de 24 metros. De sus misiones se sabe que se están probando nuevas tecnologías de propulsión y de reutilización de materiales llevados al espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!